Me siento, sí, muy orgullosa de ser andina, y ser andina desde 1944. Fueron tiempos muy duros, todo eso, todo eso y con mucho orgullo, sin que nadie me diga que no es cierto, lo salvó la cara. La ANDE luchó porque el maestro no fuéramos tan humillados. ANDE TVO En el ocaso del año 2016 y en el preámbulo del año 2017, año en que la Asociación Nacional de Educadores cumpliría, cumplirá 75 años. Se complace tanto la ANDE como organización pionera de las luchas sociales, así como ANDE TVO, de buscar entre su historia, entre sus raíces, entre su génesis, justamente aquellos valores, aquella estafeta de conciencia de lucha de esta gran organización como es la ANDE. Gracias, doña Mercedes, por recibirnos en su casa, pero principalmente por compartir con nosotros toda esa sabiduría suya como dirigente de la ANDE. Muchísimas gracias a ustedes por hacerme esta visita. Me siento, sí, muy orgullosa de ser andina y ser andina desde 1944, cuando comencé a trabajar. Me hice andina por convicción, por cariño y me siento orgullosa de ser andina. Nunca he renunciado a ANDE, nunca le he puesto peros y sigo amando a la ANDE. Y creo que me voy a morir siendo andina. Tengo información de que ocupó algunos cargos. ¿Cuáles fueron esos cargos? Yo desempeñé cargos, pero en filiales. Yo aún más contribuí a formar filiales, porque yo trabajé jovencita en la escuela San Rafael de Escazú. Y entonces ahí formé yo la ANDE, la filial de ANDE, y hacía reuniones con las maestras de Escazú y de Santana. En aquel tiempo no habían filiales hasta allá, sino que se formaban en un solo núcleo. San Rafael era como si éramos el centro, porque yo recuerdo que yo llamaba a reunión para que los maestros de Santana, de Puriscal, de Escazú Centro llegaran a San Rafael a las reuniones de ANDE, que por cierto costaba mucho. ¿Cuándo inicia, doña Mercedes? ¿Cuándo siente usted que inicia no solo esa metamorfosis de la ANDE como gran organización, sino en usted misma como dirigente, que la hace volverse una militante realmente combativa y apasionada? ¿Cuándo inicia ese...? Desde el principio. Desde el principio. Desde que yo me hice asociada de la ANDE, yo sentí un gran cariño por la asociación. Y sentí ese amor como para que se hiciera más grande cada día. Es como para que, no sé, pero verdaderamente, nosotras mujeres tenemos mucho de que nos agradezca el pueblo de Costa Rica. Porque si no fuera por nuestras mujeres, muchas cosas nos hubieran hecho. Pero le voy a decir una cosa. La ANDE ha tenido gran trayectoria en el adelanto, en la misma educación de los maestros, en la misma preparación. La ANDE ha sido primordial. Yo recuerdo cuando nosotros los maestros teníamos que hacer fila. ¡Ay, qué triste! Habrían una ventana y nos decían, no hay pago, no hay plata. Vuelven dentro de 15 días. Y a los 15 días volvíamos y también nos salían con la misma canción. Fueron tiempos muy duros. Todo eso, todo eso y con mucho orgullo y sin que nadie me diga que no es cierto, lo salvó la ANDE. La ANDE luchó porque el maestro no fuéramos tan humillados que nos hacían ir varias veces a la paga y no nos pagaban. El gobierno se hacía el tonto, no había plata. ¿Qué mensaje le daría a la nueva generación, al afiliado nuevo en este momento que le toca heredar esa lucha que usted dio? Quieran a la ANDE verdaderamente. Las grandes luchas que se han dado en el país, comenzando por los sueldos, están en la ANDE. Las grandes luchas se han dado y se han comenzado en la ANDE y la ANDE sigue luchando. Y me encanta tener ese presidente que tenemos en ANDE. Qué persona más luchadora. Y por eso, yo les aconsejo a los muchachos o muchachas que están estudiando para futuros maestros. Lleguen a afiliarse a la ANDE, pero perduren ahí. Doña Mercedes, que Dios me la bendiga por permitirme ser parte de su historia.